Tu voz hemos usado, tu voz hemos podido escuchar Nos hemos humillado, para cumplir hoy tu voluntad Por eso hoy declaramos, que venimos a cantar Celebramos tu presencia, llenas hoy este lugar Quiero compartirles, quiero enseñarles algo que la Biblia nos revela de una manera sencilla Y es sobre el ayuno, tantas personas podríamos preguntarnos Pero por qué, incluso los que nos gusta más lo dulcecito Pero por qué ayunar, están locos, quién quiere dejar de comer por tanto tiempo Y luego, o sea, bueno yo voy a ayunar del desayuno a la comida Pero no, por tanto, 21 días, qué locura se les ha metido Con qué sentido, por qué, por qué dejaríamos de comer por tanto tiempo Y por ello el día de hoy les presento el tema, el ayuno Número uno, creo que el ayuno funciona, digan conmigo funciona Yo creo en el ayuno, lo he hecho por muchos años Y créanme funciona, digan conmigo funciona Dile a tu vecino y si está más gordito dile funciona Es mejor que cualquier dieta, es mejor que cualquier pastilla Funciona funciona, créanme funciona, funciona He visto milagros sobrenaturales, no solamente de gordura convertirse en flacura Pero he visto milagros sobrenaturales de sanidad Y no solamente de sanidad física, pero de sanidad espiritual He visto como gente se le sana la lengua Los ojos y no de la visión normal, pero de otro tipo de visión Los oídos para escuchar palabras de bendición Y cerrarle la puerta a la maldición y a la basura He visto funciona, el ayuno funciona Creo en el ayuno porque no hace mucho tiempo En una de esas ocasiones que estábamos unidos como familia, como iglesia Una de nuestras peticiones fue que Martina Rodríguez Que fue diagnosticada con cáncer terminal y le dijeron Solamente vas a vivir unos mesecitos ¿Y qué pasó con esos mesecitos? Yo te veo aquí vivita y coleando todavía El ayuno da resultado, el ayuno funciona A Martina le dijeron que se iba a morir Y hoy es libre de cáncer totalmente El ayuno funciona Ahí está, ahí está, funciona Entonces no va a faltar a aquel que Ah pues a ella Porque es de sus escogidos Pues hagas uno de mis escogidos entonces ¿Y cómo se hace un escogido? Ayune conmigo Vamos a meternos juntos en el asunto Vamos a creerle a Dios Vamos a creerle a Dios El ayuno funciona, el ayuno funciona Dije el ayuno funciona Tienes que creerle a Dios Cualquier área o necesidad, problema Que estás enfrentando el día de hoy Que pareciera imposible Porque quiero aclararte Si es posible tú lo puedes arreglar Pero coayando hay algo que es imposible No hay nada imposible para Dios Él es experto en obrar En lo sobrenatural En lo que no tiene manera Él hace manera Se le abre caminos Se le abre Él crea caminos donde no hay caminos La Biblia dice en el libro de Daniel Yo sé que cada vez que yo hablo De este libro Daniel alemán Como que le hace así Ese libro es mi favor Ese es el mejor libro de la Biblia A decir Daniel Daniel quiero que estés En el retiro de matrimonios Conmigo Vas a estar conmigo En el retiro de matrimonios Ay Dios Pero cuando yo leo el libro de Daniel Daniel alemán Que es el manager distrital De los pollos locos Está como le crecen plumas Yo creo que por el pollo Pero a poco no Hay un libro con tu nombre Uy que padre Daniel Miren lo que dice Daniel Capítulo 1 Versículo 1 En el año tercero Del reinado del rey Joasim de Judá El rey Nadubo Conozor De Babilonia Vino a Jerusalén Y la sitió La encerró El Señor permitió Que Joasim cayera En manos de Nadubo Conozor Junto con él Cayeron en sus manos Algunos de los utensilios Del templo de Dios Los cuales Nadubo Conozor Se llevó a Babilonia Y puso en el tesoro Del templo de sus dioses Versículo 3 Además el rey Le ordenó Aspenaz Jefe de los oficiales De su corte Que llevara su presencia A algunos de los israelitas Pertenecientes a la familia real Y a la nobleza Debían ser jóvenes Apuestos Y sin ningún defecto físico Que tuvieran aptitudes Para aprender de todo Y que actuarán Con sensatez Jóvenes sabios Y aptos para el servicio En el palacio real A los cuales Aspenaz Debía enseñarle La lengua Y la literatura De los babilonios Versículo 5 El rey les asignó Raciones diarias De comida Y del vino Que se servía En la mesa real Su preparación Habría de durar Tres meses Día conmigo Tres meses Noten que no eran Veintiún días Eran tres meses Por eso le digo Usted y yo la tenemos Facilita Tres semanas Perdón Tres años Tres años Y usted se queja Por tres semanas No Tres semanas Es de Dios Ahora cuando yo leí eso Dije No Tres semanas Es de Dios Tres años Tener que estar En este régimen Especial de comidas Y alimentos Versículo 6 Entre estos jóvenes Se encontraba Daniel Ananías Misael Y Azarías Ya te voy a dejar en paz Que era de Judá Y a los cuales El jefe de los oficiales Les cambió el nombre A Daniel Lo llamó Beltazar Belsazar Ananías Sadrach A Misael Mesac Y a Azarías Abednego No te me agüites Guagua Pero Daniel Se propuso No contaminarse Con la comida Y el vino Y el vino Del rey Así que le pidió El jefe De oficiales Que no Lo obligara A contaminarse Y aunque Dios había hecho Que Daniel Se ganara el afecto Y la simpatía De los jefes oficiales Este Se vio obligado A responderle A Daniel Tengo miedo De mi señor El rey Pues fue el Quien Te asignó La comida Y el vino Y el rey Llegaba a verte Perdón Si el rey Llegaba a verte Más flaco Y demacrado Que los otros Jóvenes de tu edad Por culpa tuya Me cortarán La cabeza El jefe de oficial Le ordenó A un guardia Atender a Daniel Ananías Misael Y a Azarías Por su parte Daniel habló Con ese guardia Y le dijo Por favor Haz con tus siervos Una prueba De diez días Danos de comer Solo verduras Y de beber Solo agua Pasado el tiempo Compara nuestro Semblante Con el de los jóvenes Que se alimentan Con la comida real Y procede de acuerdo Con lo que veas En nosotros El guardia Aceptó la propuesta Y lo sometió A una prueba De diez días En pocas palabras Lo que Daniel hizo Es un pacto Con Dios Diga conmigo Un pacto Con Dios Estoy a punto De darle Una clave Sobrenatural De parte de Dios Dios es un Dios De pactos Ya lo había escuchado Y por qué no lo ha hecho Entonces Dios es un Dios De pactos Y que no solamente Es un Dios De pactos Pero cumple Sus promesas Aquellos que guardan Sus pactos Con Él Acaba de escuchar Lo que yo le acabo De decir Le estoy dando Una clave Para el éxito De su matrimonio Le acabo de revelar Una clave Para el éxito De su negocio Su economía Y aún su cuerpo Físico y espiritual Si usted hace Pactos con Dios Y guarda sus pactos Dios promete Responder a sus promesas Y guardar pactos Con usted Es tiempo De que Citro y Las Vegas Tome un tiempo Como congregación Y hagamos un pacto Juntos De veintiún días En donde veamos La mano de Dios De una manera Sobrenatural Descender En medio De lo que sea Tu aflicción Tu problema Tu duda Tu enfermedad O sea La necesidad Que tengas Habrá alguien Listo Para creerle A Dios Por algo Sobrenatural En este tiempo Y es que Cuando tú Haces pactos Con Dios Y los cumples Dios aprende A confiar En ti Cuando tú Haces pactos Con Dios Y los cumples Dios Aprende A confiar En ti Dios Dios Aprende A confiar En ti Ya no Solo yo Confío En Dios Pero yo Puedo hacer Que Dios Confíe En mí Yo necesito Que Dios Vea Que estoy Listo Para ser Un candidato Que Él Puede Confiar En mí Como lo Hago Hago Un pacto Y cumplo Ese pacto El guardia Que estaba a cargo De entrenar Y alimentar A Daniel Le dijo Daniel Pero si empiezas A adelgazar Y te pones Bien flacucho Y te empiezas A ver así Demacrado Todo mal Y arrugado El Rey Me va a matar Y Daniel Le dijo Hagamos un trato Entonces Déjame probar Por diez días Y me revisas Cómo me veo En diez días Y ahí Haces la decisión Si me veo Muy mal Y me estoy Ahora sí Que demacrando Como dices tú Pues bueno Le empiezo A entrar A la carnita Y a la comida Real Y al vino Pero veamos En diez días Cómo funciona Esto Porque Lo que Él entendía Es que Él estaba Haciendo Un pacto Con Dios Y no Realmente Con los Hombres La verdad Es que El día Que de hoy Nadie Se está Muriendo Por ayunar Sin embargo Mucha gente Se está muriendo Por comer Voy a repetir Eso El día De hoy Yo no he oído Que ni Univisión Ni Telemundo Ni Azteca América Ni CBN Ni CNN Ni Fox Ni nadie Diga Qué creen Se están muriendo Porque empezaron A ayunar Sin embargo Todos los días Obviamente Si usted está Delicado De salud O requiere Una dieta Especial Pues usted Debe consultar Con su médico Eso es obvio Pero estoy hablando Con la mayoría De las personas Que estamos aquí El día de hoy En su casa Que Posiblemente Dicen No eso No es para mí Es para ti Y funciona Daniel 1 12 Por favor Haz con tus siervos Una prueba De 10 días Danos de comer Solo verduras Y de beber Solo agua Versículo 15 Dice al cumplirse El plazo Estos jóvenes Se veían Más sanos Y mejor alimentados Que cualquiera De los que participaban En la comida real Así que el guardia Les retiró La comida Y el vino Del rey Y en su lugar Siguió alimentándolos Con verduras A estos cuatro jóvenes Dios los dotó De sabiduría E inteligencia Para entender Toda clase De literatura Y ciencia Además Daniel Podía entender Toda visión Y todo sueño Cumplido el plazo Fijado por el rey Nadu con Osor Y conforme a sus instrucciones El jefe de los oficiales Los llevó Antes su presencia Luego de hablar El rey con Daniel Ananías Misael Y Hazarías No encontró A nadie Que los igualara De modo Que los cuatro Entraron A su servicio Vengo a decretar El día de hoy Que proféticamente Entrarás en un pacto Con Dios De 21 días Y las personas Que posiblemente Habías considerado O si habían considerado Tu competencia No te llegarán Ni a los talones Porque Dios Te pondrá Por encima De todos los que Quieren ser tu competencia Alguien reciba esto Y diga amén Los clientes Que gente se está peleando Serán tuyos Las casas Que gente se está peleando Serán tuyas Alguien diga un mejor amén Estos jóvenes Entendieron Que aunque estaban En la tierra Ellos tenían Una cultura Diferente Aunque estaban En la tierra Ellos tenían La cultura Del cielo De eso Quiero hablarte El día de hoy Tú y yo Estamos en la tierra Y hay una cultura Y hay una mezcla De culturas No solamente De lindos colores Porque venimos De muchos países Y me encanta Esta iglesia Que es tu iglesia Porque es multicultural Más de 17 naciones Aquí están representadas Aquí no creemos Que los mexicanos Son los únicos Dignos de venir A recibir palabra Aquí hay 17 Diferentes naciones De todo latino Hispanoamérica Que vienen a recibir Palabra de Dios Porque bajo los ojos De Dios Somos un solo color Y hoy venimos A recibir De parte de Dios Instrucción El viernes Si usted no estuvo acá Se perdió De una fórmula Impresionante Que Dios me reveló Y es la fórmula Del éxito Mucha gente Cree que tiene que ver Con esfuerzo Y con una gran pasión Aún creen Que es con velocidad Echarle muchas ganas Echarle No, no es que si El que madruga Dios lo ayude Yo le voy a echar ganas Y esto Y andan así Hasta como temblorines Siete Red Bulls al día Y no sé que tanto Y no necesita realmente Estar así Hiperactivo Porque no es cuestión De esfuerzo O pasión Únicamente Cuando se trata De hablar De progreso Lo más importante No es ni la pasión Ni el esfuerzo Sin embargo Encontramos Que es Pasión Y esfuerzo Más Dirección Tenemos que tener La dirección Correcta Cuando tú tienes La dirección Correcta Más la pasión Y el esfuerzo Vamos a encontrar Los mejores resultados En tu vida Los mejores resultados Están por llegar A tu casa Esta es una Esta es una De las razones Por las cuales Vamos Se quedaron con ganas De aplaudir Aplaudan Hoy estamos recibiendo Palabra de Dios Dirección 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 Y esta es una De las razones Por las cuales Me encanta Este tiempo De ayuno Congregacional Nos da Nos da Porque ustedes A lo mejor Y yo tenemos Mucha pasión Y muchas ganas Y un gran ánimo Y una gran Temblorina Pero de nada Nos sirve todo eso Si no tenemos La correcta Que tenemos que tener Y como le haces A ti yo Que tenemos que tener A ver si contestan De alguna manera Dirección El otro día Me contaron Una familia Aquí tienen Un niño En casa Y le compró Un micrófono Para hacer Karaoke Y cantar El niño Se olvidó De cantar Dice que juega A ser satirio El niño Y que les hace Un gran amigo De esta casa Pero por eso No solamente Necesitamos pasión Necesitamos Dirección El ayuno Te da dirección Dije El ayuno Te va a dar Y me va a dar Dirección Nos va a dar dirección Estamos Emociones Estamos a punto De encontrar La dirección Correcta Para llegar Hacia nuestro destino Y ver el progreso Sobrenatural De una manera Muy especial Estamos decidiendo Y le estamos Diciendo a Dios Estamos diciendo A nuestra sociedad Aún Aunque estamos En una cultura De hamburguesas Pizas Hot dogs Tapas Gallo Pinto Arepas Gorditas Chile Rellenos Pozole Tururú Nosotros Nosotros Actuamos De una manera Diferente Y por 21 días Estamos haciendo Un pacto Con Dios Si, si Ya sabemos Que lo más normal Ir a comer Picaña Si, ya sabemos Que lo más normal Es ir a los Taquitos Del Pero Por 21 días No vamos a tomar Leche Por 21 días Vamos a dejar De licuar Los steaks Por 21 días Vamos a comer Solamente Frutos Y legumbres Nueces What No puedo Creer Que lo Acabo De decir En que Me estoy Metiendo Con nuestro Ayuno Tú y yo Le estamos Diciendo A Dios Márcame Márcame Estás Escuchando Con tu Ayuno Tú le dices A Dios Márcame Márcame Sellame Sepárame De la cultura Terrenal Todo el mundo Pero yo no Sepárame A mí Sepárame De la cultura Terrenal Yo hago Un pacto Contigo Dios Por esos 21 días Me alimentaré De sólo Vegetales De sólo Frutos Y agua Porque no Soy de este Mundo Y por lo Tanto Si no soy De este Mundo Porque quiero Ser todo Lo que este Mundo Está haciendo Por 21 Días Le voy a Decir Un decreto Público A mi Sociedad Yo estoy En este Mundo Pero no Soy de este Mundo Libro de Esras Capítulo 8 Versículo 21 Luego estando Cerca del Río Abba Proclamé Un ayuno Para que nos Humilláramos Ante nuestro Dios Y le Pidiéramos Que nos Acompañara Durante el Camino A nosotros A nuestros Hijos Y a nuestras Posesiones Aquí hay una Clave Muy buena Una clave Que me ha Sacado adelante Y me ha Dado el Éxito A mí Y a mi Esposa Por muchos 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 Años Y vienen Los mejores Días Todavía Porque Aunque Aunque ha Sido Mucho Los golpes Como decía Pablo El viernes Que estábamos Hablando De nuestro Discipulado Aunque ha Sido Muchos Los golpes Seguimos Avanzando Dije Aunque han Sido Muchos Los golpes Seguimos Avanzando Seguimos Avanzando Y seguimos Creyendo A Dios 2018 Será el Mejor Año De nuestras Vidas Será el Mejor Año Para Las Vegas Será el Mejor Año Para Las Familias Que han Decidido Hacer De esta Su Casa Alguien Dígame Pero aquí Dice Que Le pidieron A Dios Que los Acompañara En el Camino Y le Dice A nosotros A nuestros Hijos Y a nuestras Posesiones Cuando usted Y yo Ayunamos Estamos Haciendo Un pacto Con Dios Pero además Nos estamos Humillando Además En otras Palabras Le estamos Pidiendo A Dios Que nos Purifique Nos Limpie Hemos Hecho Malas Decisiones Le hemos Fallado Y no Solo Que Nos Bendiga A nosotros Personalmente Pero aún A través De este Pacto Le estamos Pidiendo Misericordia Y Protección Prosperidad Y vida Eterna Sobre Nuestros Hijos Es un Pacto Que se Hace Y que Se Cumple Uno De los Motivos Porque El día De hoy Mis Hijas Nicola Isabel Siguen Enamoradas De Dios Hasta El día De hoy El venir A la Iglesia Y Seguir En Su Iglesia No Es Un Problema Sencillamente Porque Nosotros Como Sus Padres Y Aún Sus Abuelos Hemos Hecho Oración Y Ruego Hemos Hecho Pactos Ayunando Anualmente Y a veces Más de una Vez al Año Pidiendo Que no Solamente Nos Purifique Nos Proteja Nos Cuida Nos Acompaña Nosotros En el Camino En Nuestras Vidas En Nuestras Posesiones Pero Sobre Nuestras Hijas Ese Es El Éxito Ese Es Parte Del Éxito Que Tú Puedas Hacer Pactos Con Dios Los Cumplas Él Te Ve A ti Como Una Persona Con La Que Él Puede Confiar Y Te Bendiga No Solamente A ti A tus Finanzas A tus Posesiones Pero a Través De tu Generación Alguien Puede Decir Un Fuerte Amén No Quiere Usted Que Cuando Llega El Tiempo De La Decisión De Sus Hijos Ellas Escojan Que Esta Es Su Casa No Quiere Usted No Tiene Esa Necesidad O No Ha Despertado Y Sigue Todavía En Limbo Dormido Usted Necesita Realizar Que En Algún Momento En Su Vida Sus Hijas O Sus Hijos Llegan A Una Cierta Edad En La Que Ellos Pueden Hacer La Decisión De Adiós Good Bye Chao Y Ellos Pueden Decir Yo Ya No Creo En Estar Ahí Pero Cuando Usted Ha Hecho Pactos Con Dios Y Ha Cumplido Sus Pactos Dios Entonces Ahora Extiende Su Misericordia Y Su Bendición Sobre Generaciones Y Sus Hijos Estarán Aquí De Generación A Generación A Generación A Generación A Generación Alguien Puede Decir Amén No Saben Ustedes Padres De Familia Que Es Ahora Es Ahora Precisamente Cuando Debemos Estar Orando Intercediendo Ustedes No Se Imaginan Cuánta Gente Me Escribe En Las Redes Sociales Me Escriben Correos Electrónicos O Me Vienen A Pedir Oración Después O Antes De Los Servicios Y No Hay Ningún Problema Para Eso Estamos Pero No Se Escencias Y La Sociedad Y La Cultura Y Yo Digo No 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 Es Ni La Sociedad No Es Ni La cultura No Son Las Amistades No Es Nada Ni Si Si Quiere El De Iglesia El Problema Es Que Tú Como Papá Quizás Nunca Hiciste Un pacto Con Dios Para Decirle Señor Yo Y Mi Casa Serviremos A Jehová El Resto De De Hoy puedes decir Señor no lo he hecho otros años pero a partir de este año el 2018 bendigo a mi generación, mis hijas, mis hijos, aún mis yernos, aún mis nietos, mis bisnietos te enamorarán de ti jamás se apartarán de tu palabra establezco que de generación a generación a generación veré tus promesas cumplirse en el nombre de Jesús alguien diga un fuerte amén vamos apláudele a él Pastor y por qué lo hacemos en enero muy sencillo porque acabamos de comer en diciembre y comer como comimos todavía algunos de ustedes ayer estaban en la rosquita Es tiempo de entrar en un ayuno ustedes saben cuánta masa Déjenle salir y dejen de entrar es tiempo de ponernos a ayunar y luego espérenme sin enjuiciar a nadie sin poner presión a nadie Pero el ayuno se nota Oh si yo estoy ayunando pastor De playstation Se nota Tómenme fotos hoy Y en 21 días nos vemos Es sobrenatural yo pierdo dos o tres medidas en mi cintura Siempre tiene que haber un envidioso en todos lados Este como no es mi mamá este si me lo sacan por favor Pero uno pierde, uno pierde peso Y olvídate además de perder peso Lo cochinero que se te quita de aquí De acá Y de recibir por acá Empiezas a ser una persona Puro delante de Dios Hasta como que te sientes mal livianito Funciona El ayuno funciona Funciona Y porque lo hacemos en enero Porque de la misma manera como creemos en traerle primicias a Dios En traerle lo primero de nuestros frutos Nuestro primer salario Nuestra primer propina Nuestra primer comisión Nuestro primer negocio que hicimos Lo primero de nuestras ganancias Lo creemos Y eso es una parte de esta cultura Cuando tú ya seas miembro de esta casa Lo vas a entender Y lo vas a vivir Y lo vas a disfrutar Como lo estamos disfrutando nosotros Pero siempre traemos No solamente traemos nuestros diezmos Y nuestras ofrendas Diezmos es el 10% de lo que ganamos Antes de quitarle todo lo que ustedes le quitan No, no, no Es 10% Pum Se paga Ofrendas es por encima de eso Pum Muy bien Pero luego traemos nosotros Promesas y primicias Son diferentes cosas Y en este caso Nos toca traer primicias Porque es el principio del año Estamos decretando Cómo serán las finanzas Del resto del año Algunos no creen Algunos no A mí me da igual Yo creo y a mí me funciona De la misma manera Algunos posiblemente No creerán en el ayuno Pero yo creo Y yo quiero iniciar mi año Decretando Cómo será mi año Aún en ayuno y oración Quiero pedirle sabiduría a Dios Para que como pastor Como el líder principal De esta casa Obviamente debajo de Dios Me dé sabiduría Para poderte traer la palabra Que el cielo tiene años Queriéndote dar en tu corazón Quiero pedirle al Espíritu Santo Que me dé dirección Para que como el pastor De esta iglesia Me dé la sabiduría Para hacer las mejores decisiones Cuando es el tiempo De comprar el nuevo edificio Cuando es el tiempo De abrir el cuarto servicio Cuando es el tiempo De hacer cualquier decisión Que tenemos que hacer Yo soy humano Y cometo errores Pero cuando me apego a Dios Y típicamente Lo hago más íntimamente Los primeros 21 días del año Recibo de parte de Dios Dirección Y entonces ahora ya No solamente mi pasión Y mi esfuerzo Pero ahora es con dirección Y eso me da resultados Que sobre Sorprenden a muchos A mí mismo Y por qué me lo dejarías Que solamente yo sea sorprendido Y tú no entras en esto Y te sorprende Dios A ti también En todas las áreas de tu vida Es muy sencillo esto Eso no es complicado No creo que hay una hora En particular En la que es más perfecto Orar O leer la Biblia Pero sí creo Que es el inicio De tu día Algunos su inicio Es a las 4 de la mañana Algunos es a las 7 de la mañana Algunos es a las 11 de la mañana No creo que la hora Es lo que determina El progreso Pero es el hecho Que tú pongas a Dios Como lo primero en tu día Que cuando tú despiertes Lo primero que haces Tomes tu celular Y empieces a ver Cuál es el versículo del día Empieces a ver Cuáles son las promesas de Dios Y empieces a creerle a Dios Señor te entrego este día Te entrego esta mañana O este mediodía Para algunos de ustedes Y a partir de este mediodía Que sea el mejor día Decreto que el pan nuestro De cada día No lo das hoy Que hoy me sorprenderás Con favor y gracias Sobrenatural Que puertas se me van a abrir Que aunque gente Ha estado confabulando Y queriendo poner clavos En mi camino Y vidrios en mi camino Tú me elevarás En el jet sobrenatural Y me Alguien está escuchando Hay un poder sobrenatural En empezar cada mañana De esta manera Por eso le recomiendo El devocional Porque de esta manera Uno empieza De la manera correcta Ya después Bueno ya todo lo demás viene Ya puede leer Su correo electrónico Ya puede ver Las redes sociales Todo está bien Pero creo que lo importante Es empezar el día De la manera correcta Entregándole el día A Dios Y por eso estamos Entregando el año A Dios ahorita En estos días Los domingos Siendo el primer día De la semana Vienes a la iglesia Y no porque se nos ocurrió Que nada más porque Si no, no, no Le entregas este día A Dios Porque es el primer día De la semana Y cuando le entregas Este día a Dios Le estás dando Dirección a tu semana ¿Sabe por qué A algunos no les va bien Y no les alcanza el tiempo Y por más que corren Y tienen pasión Y aún están haciendo Las cosas buenas Pero pareciera Como que están tirando Patadas de ahogado Y como gallinas sin cabeza Y no resulta Lo que necesitarían Que resultara Porque aunque tienen Toda esa pasión Y todo ese esfuerzo Y todo ese corredero Y toda esa adrenalina No tienen dirección Pero cuando tú Empiezas la semana Diciendo el domingo Es el día del Señor No trabajo Ni aunque me paguen triple Y por eso es que Entonces el lunes Martes, miércoles, jueves Y viernes y sábado Son seis días excelentes Para que Dios te bendiga De una manera sobrenatural Tú haces un pacto con Dios Y le entregas el domingo Y Él te entrega seis días Llenos de bendición Y abundancia No se me ofendan Los que trabajan el domingo Simplemente empiecen A que este año Uno de sus propósitos Sea cambiar el domingo El domingo es el día Que yo tengo que venir A la iglesia Porque no hay servicio El lunes No hay servicio el martes Entonces yo necesito Empezar en mis prioridades Y a algunos les va a tomar Dos años ¿Qué importa? Pero en dos años Quiero que los domingos Usted que me está viendo Ahorita escondidas Ahí en el break room Este aquí sentadito Porque el domingo Es el día del Señor Es que es el mero domingo Es que podría ser cualquier día Pero el problema es que No todos los días Tenemos una congregación Y Él dice que Él habita en medio De la alabanza De su pueblo No del individuo Por eso nos tenemos Que reunir Por eso venimos A aprender Por eso es que Con hierro Y hierro Y hierro Se afila Por eso le damos Nuestras primicias Económicas El primer salario Por eso le decimos Señor aquí está Lo primero para ti De la misma manera Decidimos ayunar En los primeros días Del año Para que le den dirección Todo esto tiene que ver Con lo que hablé El viernes En el discipulado Dirección Necesitamos dirección Para que las cosas Funcionen sobrenaturalmente Y con excelencia Necesitas dirección No solamente ganas Pasión Esfuerzo Necesitas dirección Y la dirección Tiene que ser puesta Por Dios Dios es un Dios De pactos Voy a pedir Que me puedas Acompañar El día de hoy Uniéndote a un pacto Juntos Que juntos podamos Decirle Señor A partir de hoy Voy a entregarte Estos 21 días Ahora Quiero hablar un poco Más en detalle En cuanto a lo que El ayuno Tiene que ver Y esta noche Hablo aún más En detalle Hemos preparado Una lista de instrucciones Y recomendaciones Que hoy al final Completamente gratis Le vamos a regalar Uno por familia Cuando usted se esté Despidiendo Y vaya saliendo Por cualquiera de las Puertas Nuestros voluntarios Te van a estar entregando Estas recomendaciones E instrucciones Del ayuno Que deberías De poder comer Que deberías De abstenerte Cómo deberías De hacerlo Para tratar De mantenerte En salud Y tampoco Te quieres causar Una enfermedad Por ello Ahí están Muchas de estas Instrucciones Y detalles Además Durante Todos los 21 días En las redes sociales Oficiales De C3 Las Vegas Vamos a estar Publicando Un devocional Diario Para que tú Tengas tiempo Con Dios Para que tú Sepas cuál es La dirección Para este año Así que búscalo Aliméntate Checa Lo que vamos A estar poniendo En la página web Y en las redes sociales De la iglesia Lo vas a poder ver Todos los días Estos siguientes 21 días Pero algo Que es importante Es que entiendas Que esto No nada más Tiene que ver Con alimentos El ayuno De Daniel Fue con alimentos Y yo voy a hacer El ayuno De Daniel Pero a lo mejor Tú dices Yo no puedo Pastor O se me hace Muy difícil Yo me pregunto Si habrá Otras cosas En las que tú Podrías ayunar Por 21 días Por ejemplo Y no se sorprendan Porque esta no es Una iglesia De ese tipo Vuelvo a repetir Aquí es una iglesia De aceptación Y no de cambio El cambio Lo produce El Espíritu Santo En tu tiempo Y en el tiempo De él No en el de nosotros Pero Algunos de ustedes Que fuman Sería súper saludable Que por 21 días Se aguanten De estarle chupando La cola al diablo Por 21 días Nada más Por 21 días Nada más Por 21 días Nada más Y a poco No le han dicho Yo ese Ese cigarro Lo dejo cuando yo quiera A ver Déjelo por 21 días Cuando yo quiera No pues a ver Quiera mañana A ver Quiera mañana Si tan hombrecito Si tan mujer A ver Quiera mañana Por 21 días Algunos de ustedes Que tienen problemas Con el traguito Con el coñaquito Con el whisky Con el tequilita Con la cervejita A ver Pues no ¿Quién los tiene? ¿Ustedes lo tienen a él O ella los tiene a ustedes? A ver Por 21 días Sobrios Solo agüita Mi oxido Pastor A ver Pues déjeme verlo Oxidarse Déjeme verlo Oxidarse No sé Algunos Y se oye infantil Y no quiero ofender A nadie Algunos de ustedes Y no estoy hablando Con niños Estoy hablando Con papás Necesitan Ayuno del Play Y del FIFA Y algunos de ustedes Están así como que Mejor el de Daniel Bueno El que ustedes escojan Algunas de ustedes Necesitan ayunar De las novelas 21 días Uy pero es que Están lo mero mero 21 días Mejor el de Daniel Por eso le dije Que el de Daniel Era mejor Déjenla grabando Y en 21 días Se avientan 21 días seguidos Pero Necesitamos Hacer algo Vengo a decirles Con todo el corazón Vamos a hacer Un pacto con Dios Con mi iglesia Vamos a tocarle La puerta al cielo Hasta que nos la abra Tu voz hemos podido Escuchar Nos hemos humillado Para cumplir Hoy tu voluntad Por eso hoy declaramos Que venimos a cantar Celebramos Tu presencia Llenas hoy este lugar